Muchas bestias hay aquí esta noche. Bueno, Moisés fue una bestia tremenda. ¿Verdad que Moisés fue una buena bestia? David fue una buena bestia. El entendido entiende que una bestia es un hombre. Se le conoce así. Por eso fue que Pablo dijo, el hombre animal, el hombre bestia no entiende las cosas que son del espíritu. Naturalmente, nosotros somos bestias que entendemos las cosas del espíritu. Pablo fue una bestia tremenda. Una buena bestia. Y Jesús de Nazaret, la primera bestia. Y yo, la segunda bestia, Jesucristo hombre. Porque usted sabe que la bestia, dice que se le dio poder a la bestia para hablar. A la imagen. Oye, como se cumplió eso en este caso. Porque antes no se le podía dar poder a ninguna bestia porque no existían los satélites ni la tecnología. ¿Y a quién le iba a hablar la bestia a Juan? A Juan lo empaquetó allí como pudo. Pero hablar, se le dio poder a la imagen de la bestia para que hablase a todas las naciones. Y eso es lo que ha hecho la tecnología. Que esta bestia que está aquí en esta noche, al hablar se le da un poder que toda la iglesia mundialmente se somete. Y se conforma a esa enseñanza. O sea, eso es un milagro, que si yo hago milagro, hay uno bien grande, ¿verdad que sí? Pero no es el milagro, es lo útil que es eso porque así hablamos todos una misma cosa. Y creemos todos lo mismo, una misma enseñanza. Así que eso es muy positivo. Bueno, el tema de hoy es contaminaciones de carne y de espíritu. Segunda carta de los Corintios, capítulo 7, versos 1 y 2. No se asusten porque esto le va a venir bien. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en qué? En el temor de Dios. Dice, porque tenemos tales promesas. ¿Cuáles son las promesas que él está hablando ahí? Pues si usted lee el capítulo, el capítulo 6, el verso 18, dice, Y seré para vosotros, Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dice que andaré, caminaré, ¿no? En esos versos, en el 17 también dice. Entonces, el capítulo 2, capítulo, perdón, el capítulo 7, versos 1, dice, Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, el contexto es de que Dios un día iba a caminar entre nosotros y que iba a ser Padre para todos nosotros. Teniendo tales promesas, debemos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y hay contaminaciones individuales y hay contaminaciones de toda la congregación. O sea, tienes memoria ya en hebreo cuando dice que brotando una raíz de amalgura, muchos sean contaminados. Pero yo estaba pensando, aquí hay contaminaciones de carne que afectan el espíritu. Entonces, en este viaje, yo tengo memoria que una vez yo fui a San Diego, y San Diego incluye a Los Ángeles, y esa área, Carlos, de México, ¿cuál es? Tijuana, que cruzaron, ¿verdad? Y entonces una vez yo fui, y había un grupo bien grande, y tú me dijiste, tú me dijiste, Apóstol, fíjate, este es el grupo cuando tú vienes, pero cuando no estás es menos. ¿Te acuerdas? Me dijiste eso. Entonces, causa sorpresa que yo fui al Perú, ¿y cuántas personas usted vio allá? Allá habían de 600 a 700 personas, en un salón completo, y se llenó. Y entonces, guau, que mucho hay. Pero cuando hablé con el obispo, el obispo me dice, bueno, nosotros nos reunimos como 60. Pero si hay como 600, ¿por qué se reúnen 70? Entonces, como yo estuve viendo, como yo estuve viendo el canal del Perú por una semana, y dicen que allí confían, desconfían del presidente, que un solo 5% confía en el presidente. En el Cipriani este, el cardenal católico, confían más en el cardenal católico, que es su peor enemigo, que en el mismo presidente. Entonces, quiere decir que yo me puse a hablar con Oney de esto, y quiere, eso nos muestra más bien, que la gente, la congregación de allá fue porque supieron que yo iba. Pero entonces, tienen unas contaminaciones de desconfianza, pienso yo, sin hablar mal de ellos, pero tratando de ayudarle. ¿Por qué no se congregan? Entonces, si no se congregan, no solo se afectan ellos, pero afectan a la amada, a la congregación. Porque al no congregarse, el gobierno espiritual del Perú, está limitado a un grupito de 70 personas, porque los demás no se congregan. ¿Qué contaminación habrá en San Diego, en estos hermanos que no quieren reunirse? ¿O qué contaminación habrá entre los peruanos, qué le habrá sucedido? Y uso esos dos ejemplos, porque hay otros países que me pasan lo mismo. A veces yo voy, y hay un grupazo tremendo, y dicen, oye, pero yo no sabía que habían tantos. Y dicen, pero es porque usted vino. Y dice, ¿qué habrá pasado allí? Porque fíjate, el verso 2 del capítulo 7, mira lo que dice Pablo, cuando habla de esas contaminaciones. Admitimos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Como quien dice, Pablo está diciendo, limpiesen de toda contaminación de espíritu y de carne. Ahora, ustedes no están así porque yo he engañado, o porque yo haya corrompido a alguien, porque también puede ser que el obispo, o los colaboradores, su proceder sea tan malo, que la gente está molesta, y dice, cuando venga el apóstol yo voy, pero para estar con este. Sí, porque hay colaboradores que buscan lo suyo propio, que lo que buscan es que le entre los diernitos, y se pasan buscando, mira, no falte por el dierno. Y hay algunos que a mí me han dicho que van hasta a buscar el dierno a las casas, y dice, mira, vine acá. Como que a mí se le van a cobrar, como si fuera un seguro de carne, tú no has pagado el seguro. Entonces, quiere decir que hay colaboradores que están, no todos, pero hay colaboradores que están perjudicando a este reino tan precioso que nosotros tenemos. Sean obispos o sean pastores. Si están corrompiendo, o engañando, lastimando, por mal proceder, por buscar lo suyo propio, por comodidades personales, o familiares, o situaciones, están perjudicando. Entonces la gente lo que hace es, no voy. Al no ir, se perjudican ellos mismos, porque entran menos finanzas, hay menos dinero para las radios, menos dinero para el canal de televisión, menos dinero para lograr mejor equipo de sonido. Mira, yo estuve en el Perú, y yo vi a esa orquesta que hay allí. ¿Qué clase de grupo de alabanza? Y yo le digo, Ney, ese grupo, con ese grupo, hay que alimentar esos dones, porque cuando los grupos y los dones, como los que hay aquí, no se reúnen, se enmohecen, se oxidan, porque son talentos. Es igual que Guate, la música de Guate, Jélo con Willy, y eso es tremendo. ¿Para qué tienen que estar mirando las alabanzas de acá, teniendo tan buenos grupos allá? Sí, competir como iban es difícil, pero, y con el, porque el grupo de alabanza de aquí está brutal en sí, pero habiendo talentos así, hay que olvidarse de eso, porque hay que alimentar los dones locales, para que la congregación tenga una buena representación, cosa que cuando hagamos una, una actividad allá, nos estén llamando, mira, practica, no, si ya nosotros hemos practicado, es como aquí, aquí hacemos una convención, y este grupo de alabanza que nosotros tenemos, no hay que practicar mucho, porque ellos ya tienen eso, mira, están ahí, hay que ponerse las pilas. Cuando una nación, por contaminaciones, mira, de gobierno, política, de, de tradiciones, por guardar tradiciones, cuando una congregación no se está, eh, reuniendo, como dice Hebreos 10.25, no dejando de congregarlo, como algunos tienen por costumbre, mira, perjudican hasta el grupo de los elegidos, que tienen que venir, por ende, atrasan hasta la transformación de nuestros cuerpos, porque no están alimentándose, no están subiendo a la estatura, un varón perfecto, no, pero es que el obispo este, y el pastor este está, me está perjudicando, ¿no? Ah, bueno, la, gracias hermana, por ese, por ese, por ese, impur ahí, ah, bueno, ahí vamos a echarle la culpa ahora a la tecnología, ¿eh? Tiene ya razón, que hay algunos que lo tienen tan cómodo, y por no vestirse, por no arreglarse, pero, yo tengo ahí el internet, oye, tienes un punto ahí, gracias por añadirle, y es verdad, pero, aparte de esa comodidad, oye, al que sea el domingo, o un día a la semana vamos a congregarlo, si un día no se pudo, aunque sea el otro, y se compensen los otros, pero hay otro que se queda, bueno, el miércoles y el domingo, y entonces, están faltándole, al mandato de no dejando de congregar, aquí en Miami es lo mismo, no, no hay que hablar del Perú, ni de San Diego, ni de, aquí en Miami, cuando hacemos una convención, ¿cómo se pone esto? Llenito, ¿y dónde están los demás? Están en las casas, con lo que digo, la contaminación, de la tecnología, oye, ¿estoy aprendiendo yo aquí? oye, me tiraron un toallazo, no, y entonces, esa gente que se quedan en la casa, también no siembran, no voy, me economizo la gasolina, me economizo esto, y tampoco los diezmos, los siembro, que siembre el otro por mí, pues, lo que atrasamos es el reino, atrasamos el reino, mira, ya había un grupo ahí, que Pablo les dijo, mira, yo cometí un error, en irme a trabajar, y no vivir de ustedes, perdonen el agravio, Pablo le pidió perdón, porque Pablo sabía hacer casas de campaña, y con las manos trabajaba, y entonces los corintianos, que eran los más carnales de todos, y dicen, qué bueno, que no hay que sembrar mucho con Pablo aquí, porque él trabaja, pero entonces uno siempre, si, si el, miren el caso, Saúl Valle, Saúl Valle es un profesional, hoy mismo hizo una siembra lindísima, y acá rato está sembrando para acá, Samuel Valle, perdón, Saúl, todos esos, obispos que dan ejemplo, mira, hay países, que sus ingresos son limitados, y dan más, de países, que tienen unos potenciales tremendos, Perú, Cuba, Perú, Perú, es un país bien, muy próspero, y sin embargo, Oney tuvo que luchar ahí, para poder, yo creo que los pasajes, me los tuve que pagar hasta yo, no sé si Oney pudo cubrirlo, porque, está luchando ahí, con, para lograr, reunir, ese local que ustedes vieron, el sonido, el video, para poder tener todo eso, hay que meter dinero, y en este caso, yo ni siembra, yo digo, no, mira, cuando él me dijo la siembra, úsala en las cuentas, yo no traje siembra, me pagué el pasaje, no traje siembra, eso le queda bien al Perú, no, no le queda bien, en eso no los ha dado, hay que sembrar, porque, ahora, el potencial está ahí, ¿dónde está el potencial? aquí, en la mente, cuando tú te renuevas, y te transformas, por medio del entendimiento, tú te renuevas, y deja de estar recostados de mano, yo voy a sembrar, yo siembro, y el otro siembra, y siempre habrá, alimento en mi casa, entonces, cuando Pablo dice, que nos limpiemos, de toda contaminación, de espíritu y carne, el espíritu no se contamina, pero una carne contaminada, con actitudes incorrectas, afecta lo espiritual, y contamina la parte espiritual, oye, yo recibo, que mundialmente, oye, porque hemos crecido, hemos alcanzado, hemos, hemos luchado, hemos luchado, yo he viajado, muchachos, bueno, American Airlines, me dio, por vida, yo soy platino, aunque no viaje, vamos a regalarle, porque son millones de millas, que yo llevo ahí, y se ha luchado, se ha sembrado, en esto también, uno se gasta, uno mismo, porque también, los alimentos son diferentes, cuando uno viene, pasa par de deitas, corriendo, por la casa, cada país, tiene sus condimentos, tú te acostumbras, con el condimento, cambia de, cambia del alimento, un perro, tú veas como, pues cuando tú le cambias, el alimento, el condimento, no tiene, me digo, ah, ah, que rico es viajar, viajar rico, ay, cuando llegué, que lindo gobierno, yo, tú sabes, yo soy tan orgulloso, de ser norteamericano, no, cuando llegué, dos horas, me cogieron allí, hablando basura, no me decían nada, cogían el teléfono, cogían el teléfono, sí, 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 él es de Jesús, ¿cuál es el segundo país usted? Miranda, ah, no, él es, mira, que se dejen de esa basura, hombre, si ellos me conocen a mí por año, yo viajando por ahí, cada semana, yo paso por ahí, para estar con eso, de que, ¿dónde usted viene? ¿cuánto usted mide? ¿quién es usted? si cuando ellos meten la computadora, mira, ahí está, él viaja toda la semana, dos horas me cogieron, llegué a las seis de la mañana, ya tú sabes que uno busca descansar, y a las ocho me soltaron, mire, no hemos encontrado nada, con eso me pagan, yo a veces, honestamente, digo, pensando en voz alta, yo estoy pensando, renunciar a la porquería ciudadana, este americano, hay gente luchando por esta basura, de ciudadanía, y a mí me están faltando, el respeto como ciudadano, yo pago impuestos, le he hecho bien a esta nación, le he hecho bien a las cárceles, a todos, oye, voy a tener que buscarme un país, por ahí, que me diga, bienvenido, aquí tiene la ciudadanía, los respetamos aquí, y los católicos, no lo van a juzgar tampoco, o me voy a tener que construir una isla, por allá en el mar, por allá, y ya lo, que sea nuestro gobierno, ¿verdad? Tiene que haber una isla por ahí, una isla desocupada por ahí, que para usted entrar ahí, ahí sí, que tiene que comprar con el ZEI, porque no puede comprar ni vender, oye, me tiene molesto este sistema, a ver, y no, están molestando, están molestando mucho, ya estoy que arranco casi, gracias, gracias. Gracias.